Gente, hoy os traigo algo que os va a flipar, algo que os va a emocionar, algo que os va a dejar atónitos. De verdad, me hace mucha ilusión presentaros este vídeo porque tenéis ahora mismo una oportunidad de poder clasificaros a la Fortnite World Cup. Todos sabéis lo que es la Fortnite World Cup, la Copa Mundial de Fortnite. Todas las semanas se están haciendo clasificatorios para que los mejores jugadores de Fortnite tengan una oportunidad de clasificarse a este evento que va a ocurrir en Nueva York en julio. Pero este vídeo va dedicado a las personas que no son tan competitivas. También vosotros tenéis una oportunidad de clasificaros a la World Cup de Fortnite. Y me preguntaréis, ¿cómo? Si no tengo ni idea de disparar ni de construir. No te preocupes porque si tienes una mínima experiencia jugando a Fortnite, tienes la oportunidad de conseguir este pase a la final de la World Cup con un premio de 3 millones de dólares que se dice pronto. Gente, es bastante sencillo. Solo hay que tener un poquito de constancia y perseverancia porque al principio va a ser un poco complicado. Pero una vez te adaptes, yo creo que simplemente es practicarlo. Y os voy a explicar ahora mismo cómo. Cierto, yo no quiero decir nada, pero mirad la pedazo de skin que han sacado por 800 pavos. Hasta la del chico mola. Yo no sé, pero si las queréis podéis usar el código OLIGAMER. No sé. Bueno gente, vamos allá. Voy a explicaros cómo podéis conseguir este mega premio, por así decirlo. Este pase para la clasificación en la World Cup. Tenéis que entrar al modo creativo y una vez estéis dentro, lo único que tenéis que hacer es venirnos hacia la izquierda que os encontraréis esta isla. Fissor Time Trials World Cup Qualifier. Quiero especificar que este qualifier en concreto, ¿vale? Va a haber más. Va a haber como 5 o 6. No me acuerdo exactamente cuántos son. Acaba mañana, a las 12 de la mañana, tiempo EST o tendréis abajo una screenshot de cuándo acaba exactamente este clasificatorio. Tenéis entre hoy y mañana prácticamente para hacerlo. Así que yo me daría prisa si realmente queréis intentarlo. No es tampoco muy difícil. Quiero deciros de verdad que es fácil conseguirlo. Lo que es difícil es hacerlo en poco tiempo. Podéis entrar aquí o también podéis simplemente poner el código que os voy a poner en pantalla. Lo dicho gente, os metéis en esta isla o simplemente venís aquí con el código ya puesto y entráis. Una vez entramos, como veis, tenemos que está creado por Fissor, que es un jugador de FaceClan muy conocido también aquí en internet, en la comunidad de Fortnite. Y simplemente le tenéis que dar a iniciar juego. Yo os recomiendo que primero le echéis un vistazo para ver cómo es, cómo son las pruebas. Pero nosotros vamos directamente a hacerlo porque yo quiero enseñaros cuál es la forma más fácil de conseguirlo. Bien, le damos a la E, iniciar juego, o a la tecla que vosotros tengáis asignada. Y una vez ya estamos dentro del Death Run, comienza el tiempo. Vamos a hacer primero un intento poco a poco para ver las pruebas. No vamos a hacerlo, digamos, con intento Death Run, con intento de hacerlo lo más rápido posible. Como veis, simplemente aquí tenemos que esquivar la trampa, aquí esquivamos otra trampa, aquí esquivamos otra trampa y entramos aquí que esquivamos otra trampa. Perfecto, el momento es fácil. Vale, mi consejo, intentar bajaros un poco la sensibilidad porque cada target al que podéis darle con este arma mientras saltáis es un segundo menos de vuestro tiempo. Este no le he dado, este tampoco le he dado. A ver, este sí, este tampoco le he dado. Bueno, soy malísimo, pero uno y dos, por ejemplo. Ahí sí que hemos bajado el tiempo. Y ya sabéis, cada target al que le deis os baja un segundo de vuestro tiempo final. Pero si lo hacéis mucho para practicarlo y luego lo grabáis, ¿vale? Es importante, tenéis que grabarlo para que haga prueba. Para que haya una prueba y podáis, digamos, podáis subirlo a YouTube y que Fortnite vea efectivamente que lo habéis hecho rápido, tenéis que grabarlo. Pero bueno, como digo gente, este intento va a ser lento simplemente analizando todas las pruebas. Por ejemplo, en esta prueba tenemos que saltar de saltador en saltador. Y cuidado porque parece muy traicionero, parece que vas a llegar, pero a lo mejor no llegas. Esto me ha pasado antes, es decir, que antes lo he completado para ver si era posible. Y os lo podría traer a todos para que lo intentarais porque será muy difícil, obviamente. No iba a traerlo si ni siquiera podía hacerlo yo. Pero bueno, como os digo, de saltador en saltador parece que no vais a llegar, pero tranquilos que sí llegáis y no os vais a pasar de largo. Así que simplemente mantened la tecla pulsada hacia adelante, vais hacia adelante, vais hacia adelante, ¿vale? Y una vez llegáis a este, en teoría ya podríais llegar a saltar directamente dentro y a pasar a la siguiente prueba. Mucho juego en esta prueba porque tienes dos opciones. Puedes ir por dos caminos que ahora veréis. El camino de arriba te lleva directamente a la meta y el de abajo es un poquito más complicado. Porque creo que tienes que incluso parar de, digamos, usar el hielo. Así que este no nos ha salido, no nos ha salido a la primera, pero digamos, es más fácil hacerlo por debajo, más rápido hacerlo por arriba. Vosotros decidís si os arriesgáis o no a perder vuestro run por fallar este salto, que la verdad que yo no sé hacerlo. Pero bueno, lo voy a intentar para que vosotros simplemente veáis. No es nada fácil, esto ya es como más práctica, digamos, de jugar creativo. Yo no sé hacerlo, ¿vale? Así que estamos en el de abajo, que como digo es más fácil, pero vas a tardar un poquito más porque como veis tenéis que esperar incluso a que se vaya el hielo. Porque si no, no vais a poder hacerlo. Vamos a esperar a que se vaya el hielo. Y una vez se va el hielo simplemente saltamos, vamos por este tubo y saltamos otra vez. Cuidado porque aquí hay una trampa que es que vais así, poniéndonos pegados a la pared. Y una vez es aquí, mucho ojito, os voy a hacer un truquito. La tiráis un poco para atrás y saltáis cuando el agua la explote. Y ya estaría, gente. Ya estaríamos en la siguiente prueba. La parte de arriba es mucho más fácil, pero más difícil de entrar, ¿no? Bueno, sí. Vale. Siguiente prueba tenéis que ir simplemente todo rápido, rápido en Fase of Furious y si os caéis, os morís. Este no es tan complicado, pero requiere un poquito de maña para conseguirlo y hacer un buen tiempo. Así que vamos a hacerlo tranquilamente, poco a poco. Eso sí, cuando lleguemos al final os voy a explicar una técnica. Que si conseguís hacerla guay, que si no conseguís hacerla no os va a dejar pasar a la siguiente prueba. Vale, esto es muy importante. Como veis, hay dos tramos de tubos. Está este tramo separado por este azul y luego este tramo. Tenéis que intentar empezar a correr sin parar desde el tramo anterior para poder saltar y llegar. Me he pasado de... he ido demasiado rápido. Lo que me he fijado que hacen y ahora os enseñaré los que menos tardan en hacerlo. Es como saltar por aquí y luego saltar por aquí. Pero vamos, yo no os recomiendo hacerlo porque es súper complicado. Aunque con un poquito de maña y un poquito de práctica yo creo que sí que podéis conseguirlo. ¡Madre mía! Vale, vale, pues eso más o menos como tenéis que hacerlo para hacer un buen tiempo. Vale, saltamos. Ok, aquí voy a parar y voy a empezar a correr. Y salto. ¡Y no llego! ¡Ojo! ¡Lo tenemos! Vale, ahora cuando lleguéis a esta prueba se viene más targets. Cada tardes que le deis recordad que es un segundo menos de tiempo que se resta al contador final. Y esto pues ayuda si tenéis buena puntería y disparáis rápido. Aquí hay otra pistola con 8 balas más. Así que simplemente le dais. Si falláis pues no intentéis dar otra vez porque no vais a tener balas. Ahí está. 2, 1... Y ahí no hay porque no tengo balas. Y esto bajaría bastantes segundos. Si os equivocáis os morís. Ya es muy complicado digamos hacer los 3 mejores tiempos para llegar a Nueva York. A la final de la World Cup. Pero aún así os baja el tiempo para digamos... Pero qué coj**o tío. ¡Ojo! ¡Vamos! Y cuidado con la trampa. Y lo conseguimos. Buah, no sabéis la de intentos que me ha costado a gente. La verdad es que la técnica es bastante difícil. Pero bueno, ya sabéis. Si queréis practicar si queréis conseguirlo. Yo, yo, vamos. Yo simplemente os voy a decir cómo llegar al final de este tecerrán tío. Vale, aquí simplemente tenéis que ir poco a poco subiendo esto de hielo. Mi consejo es cuidado porque os podéis ir para atrás y perder mucho tiempo. Entonces lo que he visto que hace la gente es saltar aquí. Y cuando van a caer justo ponen otra. Así vamos a caer hacia adelante. Efectivamente así. ¡Uuuh! Vale, ahora me está saliendo bastante bien de hecho. Como veis estamos avanzando mucho. Y estamos llegando a lo que viene a ser el final de la prueba. Vale, llegamos poco a poco ahí. Vamos, vamos, vamos. Y una vez llegamos aquí. Lo único que tenéis que hacer es el salto final. El salto de fe. Y conseguir esta última moneda. Y conseguiríamos acabar el dead run. Bueno gente, una vez lo hemos hecho. Hemos visto todas las pruebas. Cómo hacerlas entre comillas. Vamos a ver cómo lo hace un verdadero própido. Y después lo voy a intentar yo. No os prometo nada. Pero esto lo dejo sobre todo para vosotros. Para que intentéis conseguirlo en el menor tiempo posible. Vale gente, aquí tenemos el supuesto récord actual de esta prueba. Como veis lo hace súper rápido. Lo tiene súper claro. El chaval sabe lo que se hace. Anderson es un máquina. Vamos a ver. Efectivamente yo creo que va a dar a todos. Porque si le das a todos te resta un segundo de cada uno. Recordemos. Y si viene el mejor tiempo tienes que darle a todos. Ha fallado uno, eh. Ha fallado uno. Ojo porque incluso el que tiene el mejor tiempo ha fallado uno de los objetivos. Vamos a ver. Va súper rápido. Como veis no se detiene con nada. Vale, a ver qué hace aquí. Ojo porque puedo hacer algún truco. ¿What? ¿What? ¿Habéis visto eso? Eso es imposible. Madre mía tío. Pero si es que lo hace súper fluido. Pero si es que el tío. Pero habéis visto lo rápido que va aquí. En 40 segundos está casi al final tío. Vale, vale. Este tío es muy pro. Anderson eres un crack tío. Te mereces estar en la final de Nueva York. Y hace un salto. Pero what the fuck. Anderson tío. Que locura. No se para. No se para. No se para. Vale, a ver qué hace aquí. Anderson ¿qué haces? Anderson ¿qué haces? Dale a todos los taris. No falles. No falles Anderson. Y se queda buscando el último. Este tío es un crack gente. Como veis lo está haciendo súper rápido. De verdad. Si conseguís hacerlo a esta velocidad. Os aseguro que podéis llegar a la final de la World Cup. Y eso os asegura un mínimo de 5.000 dólares. Y un premio total hasta de 3 millones. Madre mía. Madre. Pero. No. No tío. Soy así. Madre mía tío. Es que esta gente. Juega todo el día. Estos death runs y cosas. Es imposible. Os lo juro eh. No se como lo hacen. Pero me flipa. Me flipa. Lo está haciendo súper rápido. Pero lo está haciendo súper rápido tío. What the fuck. Un minuto 44. Y luego tienes que restarle. Cada uno de los targets. A los que ha acertado. Durante la carrera. Madre. Mía tío. Vale gente. Ya estoy preparado para hacer el run oficial. Efectivamente. El tiempo ha empezado a correr. Y me he quitado la chaqueta y todo. Porque. No. 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 Menos de 5 minutos. Estaría muy bien. No metas el pie. OnlyGamer. Mucho. No metas el pie. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Bien. Hemos pasado al primer punto. Vale. Ahí lo tenemos. Le damos. Ese no lo hemos dado. Ay. Tampoco he fallado. Ese tampoco le he dado. Madre mía tío. Vale. No soy muy bueno en darle a target este movimiento tío. Cuando estoy con el hielo. Esto no se me da muy bien en qué decirlo. Cuidado ahora. Joder chaval. Tú es que cuando tienes el tiempo como presión tío. Es mucho más difícil. Bueno. Yo no voy a hacerlo con la bola esta de impulso. Sinceramente lo voy a hacer normal. Porque paso de perder 50.000 segundos más. Así que. Ojo. Ahí casi me caigo. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Ok. Lo tenemos. Creo que por aquí ya puedo llegar. Efectivamente. Ahora. Mira. Por vosotros tío. Lo voy a intentar tío. Lo voy a intentar hacer. ¡Ah! Casi lo hago bien tío. Casi lo hago por encima. Encima tío. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Lol! Vale. Genial. 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 ¡Vamos! Lo hemos hecho como el protu. Vale. Genial. Estamos ya en el siguiente punto. No se me ha tomado este checkpoint ¿no? ¿O cómo? Bueno. Da igual. Mira. Me da igual tú. Tomamos la moneda. Saltamos. Giramos por aquí. ¡No! Ok. Vale. Vamos a ir poco a poco tío. Mejor que intentarnos ahorrarnos un segundo. Porque si nos intentamos ahorrar un segundo. Y fallamos. Perdemos a lo mejor cinco segundos. Así que no es plan. Vale. De aquí todo bien. Y saltamos. Efectivamente llegamos tú. Lo estamos haciendo bastante bien. Me estoy quedando flipando yo mismo. Vale. Cada uno de estos a los que les demos nos resta un segundo. No sé cuántos les he dado. Pero bueno. Luego vosotros restáis. Y me decís a cuántos targets les he dado. Y hacemos el tiempo oficial en los comentarios del vídeo. Ahí estamos. Este. Este. Había uno que me ha saltado. Pero da igual. Yo lo que quiero hacer es en menos de cinco minutos. ¡Ah! Mi personaje aún así tío. Dice no. Yo no salto. Yo prefiero quedarme al suelo. Vale. ¡No! Me estoy haciendo polvo en la garganta. Mira. En cinco minutos lo va a conseguir Peter Porker. Pero nosotros aún así no vamos a desistir. Y lo vamos a hacer en menos de lo que hemos hecho antes. Que han sido bastante. O sea. Lo hemos hecho muy lento. Pero obviamente era como la prueba. Ok. Ok. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Va, música épica, música épica. Editor, música épica. Quiero pasármelo con música épica. ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Menos de siete! ¡No soy un pringado! ¡No lo soy tío! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡No sé cuánto tiempo he hecho! No he parado el timer. Se me ha olvidado pararlo de los nervios que tenía, tío. Pero lo habréis visto. Pondré el fotograma en el momento que hemos conseguido la moneda. Gente. Tenéis que restarle. Acordaros los targets. No sé si le he dado a cinco o seis o siete. No lo sé. Vosotros restáis. Menos de siete minutos. Es un tiempo muy malo. Si queréis conseguir clasificados a la World Cup. Pero es un tiempo, ¿vale? Es un tiempo, tío. Es un tiempo. Gente, os reto a mejorar mi marca. Que estoy seguro de que todos vosotros podéis hacerlo. Si le echáis horas y le echáis práctica. Y ya digo. Si no tenéis nada que hacer. ¿Qué mejor que intentar clasificarse y ganar cinco mil dólares asegurados a Nueva York? Yo me salgo ya. Espero que os guste un montón, gente, este vídeo. El vídeo de hoy, la verdad, que me ha gustado un montón. Porque, además, os da a vosotros la oportunidad de ir a Nueva York a la World Cup de Fortnite. Que es que es una locura. Gente, quedan, como digo, dos días para que podáis subir vuestros tiempos. Vuestros mejores tiempos. Os dejaré el link en la descripción. Pero no os preocupéis porque si no conseguís hacerlo. Si no conseguís pasaros este mapa. Dentro de dos días llega una nueva oportunidad con el mapa de Lackland. Que tendréis por aquí. En ese mapa supongo que será el parkour, por lo que parece. Por el vídeo que he visto. Podéis intentar conseguir de nuevo un buen tiempo. Y tener otro stop. Y tener otra oportunidad para conseguir un spot en la World Cup. Que, como os digo, son los tres mejores tiempos. Yo estoy en los últimos. Pero estoy. Y nada más, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Me ha encantado grabarlo. Me lo he pasado súper bien, súper bien, súper bien. Aunque haya habido muchos fails y muchas veces que hemos muerto. Pero de terribles maneras. Os veo a vosotros en el próximo vídeo. Mañana, como siempre, un besazo. Un abrazo. Código Líguez de la tienda. Y nos vemos. Adiós.